Yeah, Leones con flow, yo, yo, yo Por favor quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Yo te hago, quiero volverte a verte Por favor quiero ya verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor quiero volverte a verte Me siento solo sin ti Quiero que estés junto a mí No, no, no Por favor quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor quiero volverte a verte Por favor quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor quiero volverte a verte Quiero estar contigo sin ti Si yo soy nada parece que estoy De la nada, ya no sé qué hacer Quiero estar a tu lado Para invitarte ya a un helado Por favor, quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a verte Por favor, quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a verte Por favor, no quiero estar solo sin ti Quiero que esté junto a mí Por favor, acércate a mí Por favor, quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a verte Por favor, quiero volverte a verte Para así ya no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a perderte Por favor, quiero volverte a verte Por favor, no volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a verte Por favor, quiero volverte a verte Para así ya no volver a perderte Ya no sé qué hacer para yo volverte a ver Por favor, quiero volverte a verte Gracias por ver el video.